Buen día amigos, estamos en la esquina de Nerbuti y Alverdi, en Puerto General San Martín. Es la sede de la Municipalidad de Puerto General San Martín. Mi nombre es Gabriel Gómez Fiori, periodista en esta zona, director de NuevaRegión.com. Se trata del caso de Leandra Barraza, una ex empleada del Consejo Municipal de Puerto San Martín, que fue despedida en diciembre. Ella alega que trabaja hace mucho tiempo ahí y que le corresponde defender sus derechos. Cansada de lidiar, ha tomado esta decisión de encadenarse a los mástiles que están aquí junto a la entrada de la Municipalidad de Puerto General San Martín. Y ella misma nos va a dar más detalles. Buen día Leandra. Hola, buen día. Contame un poquito de resumida la historia. Bueno, esto comenzó en mediados de diciembre. El señor secretario, Alcides Rarac, me mandó a cortar los pasos con la mano. O si no, que me vayan. No, que cuando me niego, de hecho, ahora se niegan continuamente de que yo he sido empleada del honorable Consejo Municipal. ¿Eso está en la postura de la Municipalidad o del Consejo puntualmente? ¿Es negar que haya algún tipo de relación? O sea, es como que si no te conocieran. Sí. ¿Eso alegan? Me niego. Ajá. ¿Y cómo va el trámite legal? ¿Qué han dicho los que te defienden? En realidad, el señor intendente nunca dio la cara. Los telegramas que le he mandado me responde el secretario, el señor secretario, Dante Gómez. Dante Gómez. ¿Y por parte del Consejo alguien te ha respondido también? Sí. Alberto Marinucci. Marinucci es el presidente del Consejo. ¿Y qué responde el señor presidente del Consejo? Lo mismo que me responde el secretario de acá de la Municipalidad. ¿Y qué estás pidiendo? Quiero que me reintegre. ¿Que te reintegren a tu puesto de trabajo? Sí. ¿Y si no que algún tipo de indemnización o algo? Lo mejor sería... Yo quiero seguir trabajando. Porque, o sea, me echaron sin causa alguna. Quiero volver a mi trabajo. Se llama Leandra Barraza y ha tomado esta decisión de encadenarse.